hola amigos de carmotor yo soy emilio y este es el primer vlog el día de hoy ha empezado bastante temprano como podrán ver he salido de mi casa a las 5 y 10 de la mañana aproximadamente y eso es por una muy buena razón porque kia me está trayendo a la chutana para probar uno de sus nuevos vehículos y lo más interesante es que es un deportivo así que está hermoso y vamos a poder probarlo aquí somos uno de los pocos medios que vamos a probarlo así que va a estar genial como muchos de ustedes saben este es el primer vehículo deportivo de la marca coreana luego de una gran espera lo tenemos por fin en el perú y aquí tuvimos la oportunidad de verlo en vivo ver su silueta detalles interiores exteriores y por supuesto nos subimos al stinger acompañados de pilotos profesionales para poder experimentar algunas de las sensaciones a bordo lo primero es que impresiona mucho por el diseño por sus acabados equipamiento y por la potencia que tiene su versión gt con motor 3.3 v6 biturbo con 370 caballos que lo catapultan de 0 a 100 en 4.9 segundos en las próximas semanas estaré publicando el vídeo review completo con todos los detalles y mis sensaciones de manejo así que no olviden de suscribirse al canal y nos vemos en el próximo vídeo y Gracias por ver el video.